Ella dice que no te quiere, que a mí me prefiere Ella no te ama, solo la espera, porque a mí me prefiere Ella dice que no te ama, solo la espera, porque a mí me prefiere Ella dice que no te ama, solo la espera, porque a mí me prefiere Ella dice que no te ama, solo la espera, porque a mí me prefiere Ella dice que no te ama, solo la espera, porque a mí me prefiere Ella dice que no te ama, solo la espera, porque a mí me prefiere ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!